No te ha gustado demasiado Espera, nuevo cargador introducido ¡Aplastado! Somos nosotros o ellos Perfecto, la cápsula está abierta, a reabastecerse Me alegro de que esa no sea mi... Un buen día de trabajo y sin incidentes mortales Te lo has ganado Ahora gástalo Mis heridas están curadas ¡Suscríbete al canal! Voy a cerrar la cápsula Demasiado la sangre Más sedes de camino A por ellos me he sabido Cúbreme las espaldas Recargando Todas selladas Envío de Fosti ¡Suscríbete al canal! 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 Están destrozando la puerta Así es Solo el primer plato Ya me conoces, ¿no? Bien, casi todos los sets están hechos pa' pilla Muy bien, podemos reabrir la cápsula de venta pronto ¿Cómo es niño? ¡Carda! ¿Cómo cae? ¿Tienes unos reflejos de enemigo? Me alegra verte de una pieza A la cápsula por equipamiento O sea No te han ni tocado Impresionante Señor ¿Alguien muerto? ¿Alguien tiene algo de dinero suelto? ¡Poned una manzana sobre sus cabezas! ¿Dudas más y vives? Estoy listo para patear traseros Me alegra verte por aquí No me manches de sangre y nada ¿Mejor? ¿Mejor? Mucho mejor Pasad por ella, bastardos Hay sed en el punto de mira Tengo que cerrar muy pronto Ter saque el culito de un bebé Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Pues resulta que es cierto La sangre es más espesa que el agua Hay que asegurar el área Justo en el dinero Menuda pareja Pero aún quedan unos cuantos Voy a arreglarlo ¿He captado tu atención? ¡Sí, bien! Así es La felicidad Tienes un talento natural Tienes un talento natural Nadiaつ el juego Hay algo oculto que van a escender ¿Por qué? No Tienesرفcos tremendos Tienes un talento Fashion Aquí le gusta un poco de dolor ¡Quiero decirle! ¡Es cuidado! ¡No es cuidado! Así es la felicidad. Vamos a arreglarte. Bien, no estás muerto. Pude arreglarlo. Un momento, recargando. Te llevo a la primera ronda. La integridad del área es aceptable. Bien. Me encanta que todos salgan vivos. Tengo de sobra. Principiantes, todo esto es ágil. No te muevas o morirás. Aquí tienes. Mis heridas están curadas. ¿Mejor? Estoy deseando ir. En el clavo. ¿Te puedes quedar quieto un momento? Lo estamos haciendo genial, equipo. Seguídate. Queda poco tiempo. ¡Vit! Compleadores, ahora mismo. Más sedes de camino. A por ellos me es a mí. No te vayas. Estoy esperando. No te lo hagas. Sí. Yo los voy a ir. No te lo vayas. Si te lo vayas a ti. No te lo vayas a mí. No te lo vayas a ti. No te lo vayas. Un buen comienzo, pero que dan sed Aquí vienen, es hora de la fiesta No te ha gustado demasiado, eh Ahora, a hacer puñetas Cómo cae Ah, es fantástico Uno, uno, como vos estás No te ha gustado demasiado, eh Recargando Cómo cae Y el Postinator se lleva a la primera ronda Espera, nuevo cargador introducido Disparo una muerte Y eso es todo el primer plazo ¿Qué es eso? Espera, nuevo cargador introducido Así sí que lo voy a petar de lo lindo ¿Cómo está el grupo? Ya me conoces Nada de morir No bajo mi vigilancia Enganchado a un animador Vaya Tenemos a una Raider Con cabeza Que queda mucha batalla todavía Un buen día de trabajo Y sin incidentes mortales Nunca me acostumbraré A ver eso ¿Has comprobado tu armadura? Me da que no ¿Alguien necesita un poco de dinero? Es difícil agradecer eso Salud Entra en la cápsula Y mejora tu equipamiento ¿Se siente bien? Listo para luchar de nuevo Recargando Voy a cerrar la cápsula Un momento Recargando El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan Rápido Ya me conoces ¿No? Mierda Mierda He captado tu atención Mierda Vamos Mierda Vamos A ver El cuentinazo se lleva la primera ronda He captado tu atención ¿Vas a empezar a lloriquear ahora? Ya me conoces, ¿no? ¡Despiar! ¡Despiarme esto! ¡Despiarme esto! Uno a uno como mosca Parecen vivos, los Sets nos están visitando Un momento, recargando Nunca me ha gustado demasiado la sangre He encontrado munición ¿Se siente bien? Me siento como nueva, cariño Ahora, hacer puñetas ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Venga, entra. Uno a uno, como moscas. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No veo nada! ¡No doy a mí! ¡No me quita a mí! ¡Maldición Forti, muévete! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Maldición Forti, muévete ¡No te preocupes! ¡Genial!